Bueno, la verdad que fue algo maravilloso, porque no solamente ya con el hecho de haber ganado la sede y haber llegado a esa instancia, para mí era un resultado bárbaro. Pero ya ganar la final, se puede imaginar cómo resultó para mí, ¿no es cierto? Osvaldo, ¿era la primera vez que participabas de un concurso para ir al Festival Nacional? No, 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 yo ahí en Leones, era la quinta vez que intentaba. En otras oportunidades estuve cerca, ahí llegué a un desempate final y me ganaban. Pero esta vez se me dio todo, esta vez gané la sede y gracias a Dios también gané la final. Y a ver, cuéntenos un poco, además de estas cinco veces que estuvo en la subsede, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace usted en Venado Tuerto? Bueno, yo en este momento estoy en mi trabajo, yo trabajo en una fábrica metalúrgica, yo soy bolero metalúrgico. Bien. Esto, como él se llama, para mí es prácticamente un hobby, no vivo de la música. Como él se llama, es un hobby, así que por eso yo creo que el logro que tuve es de más merecimiento, porque yo estuve concursando con cantores que prácticamente son semiprofesionales, ¿no es cierto? Y esto para mí es un logro increíble. Osvaldo, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 56 años. ¿Y le gusta el tango desde siempre? Sí, sí, o sea, mi viejo era un tanguero fanático y lo escuchaba, yo lo empecé a escuchar a él, le gustaba cantar también, empecé a escuchar a él, me empezó a entrar mucho la letra del tango, la música, sobre todo la letra, la letra del tango me encantó. Y bueno, empecé a intentar cantar, siempre me gustó cantar, pero en un escenario hace nada más que del 2008 que estoy probando cantar el escenario. ¿Cómo está compuesto su familia, Osvaldo, y qué le dijeron después de este triunfo, tras cinco años de remarla? Bueno, yo tengo dos hijos y mi madre que vive en Aria, porque yo soy de Aria, provincia de Córdoba, y hace 13 años que estoy viviendo acá en Menado Tuerto por razones laborales, ¿no es cierto?, por trabajo, y bueno, acá conocí a mi pareja actual, la cual hace ya prácticamente esos 13 años que estamos juntos. Bien. Y a ver, Osvaldo, usted, nacido en la provincia de Córdoba, ¿por qué elige la subsede Leones para encaminarse a lo que era la presentación directamente en la falda? Bueno, porque fue la primer subsede en la que entré. Si bien estaba también la de Cañada de Gómez, que también está cerca, está la de Rosario, que prácticamente están a la misma distancia, pero la de Leones fue la primera subsede que intenté, que fui, y que me gustó, me gustó, y probé ahí cinco años. Un solo año nomás fui a Cañada de Gómez, que también estuve ahí mezclado, pero no lo había, no lo alcanzé a ganar. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Buen día. Cristian Bravizán lo saluda. Felicitaciones. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Osvaldo, concretamente, cuando uno dice gané, ganó, en este caso, un logro importantísimo en lo personal, pero a ver, el premio en sí, concretamente para la gente que no sabe y no conoce qué es, ¿hay algún trofeo? ¿Hay algún premio en efectivo? ¿Se abren puertas para ir a participar a otros eventos? Sí, sí, desde ya vos tenés que pensar que esto para el tanguero es como si fuera cosquín para el folclorista. Es el festival más grande que hay de tango en la Argentina. Va todo lo mejor del tango actual va a esos festivales. Llegar a ese escenario es una viviera importantísima. Entonces, el premio es, bueno, ya es una plaqueta, una plaqueta como reconozco, pero el premio en sí es la actuación dentro del programa del Festival Mayor. Es lo mismo que el pre-cosquín, lo mismo que el pre-varadero. Exacto. Al ganar el concurso, vos tenés participar del programa del Festival Mayor. Claro, o sea, pasa directamente ya a participar de lo que va a ser el festival de tango ahí en la falda. Claro, porque en la programación del Festival Mayor estaba, por ejemplo, el viernes como primer número era la actuación del ganador del certamen masculino y el sábado el femenino. Así que yo abrí el Festival Mayor el viernes. Fui el primero que cantó en el Festival Mayor abriendo la noche, la primera noche del viernes. Recién lo escuchaba hablar y contar su vida, 56 años hoy trabajando en un taller metalúrgico y demás, y decir que esto lo hace de hobby, ¿no? ¿Cuán diferentes las cosas serían si realmente tuviésemos un apoyo cultural mucho mayor para los artistas aquí en la República Argentina? Digo, usted tranquilamente, si llegó a este nivel, si ganó, tuvo acceso a este concurso y lo ha ganado, está en condiciones, como muchísimos otros artistas en la República Argentina, de poder vivir de lo que a uno le gusta. Sin embargo, las cuestiones acá no son así y uno termina trabajando de otra cosa, ¿no? y haciéndolo como hobby. A veces también quiere decir mucho lo que uno pretende hacer con la carrera, con lo que uno está haciendo. Eso me lo dijo un periodista, ahora cuando dice vos ya, ahora ya ganaste, ganaste el concurso más grande que hay en la Argentina. Llegaste a un nivel, a un nivel bárbaro. Bueno, después lo de acá adelante, lo que vos hagas de acá adelante es cosa tuya. Es perfeccionarte, es estudiar, aprender, estudiar técnicas de canto y darle... Porque esto no tiene techo. Ahora, si vos no tomás a esto como que este fue el logro máximo que podías hacer y no hace más nada, y bueno, la mayoría, la mayoría de los cantores que han ganado este tipo de concurso, vos te das cuenta que aparentemente son muy pocos los que siguieron en carrera, ¿entendés? O por ejemplo, el que cantó después que canté yo, Bianco. Como decía Bianco, salió de los grandes balones del tango y para mí ahora en este momento uno de los mejores cantores que existen. Bien, para resumirlo, digo, hay una construcción como artista previa a este festival y digo, cuando uno consigue un logro de esto, ya hay otro tipo de construcción de acá en adelante para su carrera. Claro, claro, esto ya, o sea, es una chapa de decir, presentamos al ganador del certamen de voces de la falda. Eso ya te da otra chapa, ¿entendés? Y bueno, después queda todo en vos, si querés perfeccionarte, si querés seguir estudiando, si es lo que pensaste con la carrera o si ya te conformaste con esto, ¿no es cierto? Bueno, usted no se conforme, Osvaldo, crezca, seguramente tiene mucho para crecer y antes lo decía, depende de usted. ¿Cómo lo recibieron los compañeros en la metalúrgica? Ah, bueno, acá está, recién algunos están entrando ahora, están viendo videos que aparecieron por YouTube, hay varios videos de cuando me nombran ganador, que me entregan los premios, que me hacen un reportaje. Bueno, después allá, allá también, allá como se llama, me hicieron, no solamente el día del concurso, sino al otro día cuando actué, también me llevaron ahí la organización, me llevaron como a una sala de prensa, hubo un montón de medios que me empezaron a preguntar cosas, de dónde era, sí, lo mismo. Y bueno, no, pero fue muy lindo, muy lindo, muy maravilloso. Nosotros le agradecemos que se haya tomado estos minutos, imagino que mucha gente en Leones estuvo festejando este triunfo suyo porque representaba a la subsede de Leones y que allí tiene un montón de amigos. Sí, 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 sí. Y la gente de la organización de la FALDA también estaba muy contenta que la subsede había sacado otro ganador porque cumplía 10 años como subsede y tenía un solo ganador que creo que salió, ganó en el 2011. Así que dice, estaba muy contento de que Leones haya obtenido otro ganador más en estos días.